Adoro, me chingas bien y dan el coro Grabamos un par de videos y después si quieres yo los borro Me gusta ser el Willy, darte dos cachas del Philly El novio tuyo soy un Trilly, bien duro está con cojones Dale mami, tócate, con la mano en la pared Desde que yo te probé, no te podí olvidar Dale mami, tócate, con la mano en la pared Desde que yo te probé, no te podí olvidar No te podí olvidar de ese culo, si voy pa' tu casa yo me salto